Donde él hubiera sido presidente, este país hubiera cambiado totalmente. Hoy, 35 años atrás, el país fue testigo del asesinato de uno de los hombres más influyentes en la política. En el parque principal de Soacha, Cundinamarca, sicarios acabaron con la vida de Luis Carlos Galán. Todo el mundo lo aplaude, grita, mejor dicho, eso fue una locura. Y cuando el concejal da el paso al lado derecho para que el doctor Galán salvara a la gente y levantara las manos, no duró unos 7 a 10 segundos cuando se prendió lo que es la matazón y entre comillas sonaron todos los disparos. Pedro Nel Angulo para ese entonces hacía parte del grupo de escoltas que conformaban el esquema de seguridad del candidato presidencial y favorito a ganar las elecciones. Antes de llegar a la plaza de Soacha, señor periodista, había mucha gente, había más de 15, 20 mil personas. Era mucha gente, no había visto nunca en las reuniones y en las manifestaciones que hacía el doctor Galán, nunca había visto tanta gente. Efectivamente, él sí nos dijo que iba a haber más de 15 mil personas y en efecto los hubo. Cada 18 de agosto y como si fuese una película que se repite en su cabeza, Angulo recuerda el itinerario que tuvieron ese día hasta el último momento que vio con vida a su jefe y con el que trabajó más de cuatro años. Para mí es un honor en este momento pues que darles a conocer a la opinión pública todo lo que de pronto saben o no o desconocen de lo sucedido el 18 de agosto de 1989. Pero vayámonos un mes antes. Todos sabemos que un mes antes en la ciudad de Medellín le iban a perpetrar un atentado al doctor Luis Galán. Tras ese intento frustrado por acabar con su vida en la capital del departamento de Antioquia, el esquema de seguridad del entonces candidato tuvo algunos cambios e incluso se le aumentó el número de escoltas. Todos estaban muy preocupados. Me acuerdo una frase y una anécdota y una frase que él nos manifestó a todos. Nos reunió una noche y tanto me acuerdo que nos reunió y nos dijo que por favor el día que vengan por mí a matarme no me dejen secuestrar. No me dejen secuestrar. Yo le tengo mucho miedo al secuestro. A esta hora como todos los años, Pedro Nel Angulo junto a la familia de Galán se reúnen en una misa para rendirle homenaje al hombre más influyente en la política colombiana de los años 80. Se trata de un crimen que marcó la historia de nuestro país y frenó la vida de un hombre que prometió una esperanza en medio de una época de guerra y dolor. Revisamos la portada del periódico El Tiempo del Día Después del Asesinato. Esta fue la del 19 de agosto del 89. La mafia asesinó a Galán. Ante las más desafiantes amenazas de los contrabandistas de drogas, el gobierno les ha declarado la guerra. El presidente Virgilio Barco dice que debemos prepararnos para superar horas difíciles. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz. Concedemos reposo en la tarea que tenemos. Triumparemos en Bogotá y triumparemos en el país. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!